Y nos trae una enseñanza, el otro día hablábamos, no recuerdo bien, con una doctora del Garrahan, que en un momento se estaba hablando, viste, que van a vacunar a los chicos con alguna enfermedad, entonces decían, no hay registros exactos. Y digo, bueno, qué buena oportunidad para empezar a poner en énfasis en eso, a tener el registro con lo que lo necesitan, porque no sabemos si esta pandemia, o vino para quedarse o lo que viene va a ser peor que esta. Y no sabemos en cuánto, tenemos que estar preparados. Jorge, te mando un gran abrazo, un gusto verte, aunque sea así, a través de la pantalla. Un abrazo enorme, mucho éxito, lo mejor, y como decimos en la jerga, mucha merda. Mucha merda, gracias, gracias por acompañar a toda la mesa, saludo. Un abrazo grande, Jorge. Y ahora sí, el editorial del querido amigo en el piso de S5N, Víctor Hugo Morales. Muchas gracias, Gallego, el gusto de saludarlos, a vos, Agustín, a todos los integrantes de la mesa, el saludo también para Jorge. Porque estaba pensando en mi barbijo de hoy. ¿Tanto lío hubo en el mundo por el barbijo? En la Argentina llegaron a quemar barbijos. Es decir, un acto de algunas miles de personas. Naturalmente con la insidia preparada de antemano por medios de comunicación, por sectores políticos. ¿De verdad que esto era un problema grave para las personas? Ciertamente es un problema el carnet sanitario en Francia, como lo están planteando con marchas una tras otra. Siempre son minorías, pero son minorías que suman decenas de miles de personas. En algún caso, 100.000 personas pueden presentarse en la Torre Eiffel, la venerada Torre Eiffel, para decir que no quieren el carnet sanitario. El carnet sanitario es un mecanismo de defensa ideado por el gobierno francés para incitar a la gente a que se vacunen. Y la verdad es que cuando uno mira esta marcha dice, son tontos, indudablemente. La verdad es que también los idiotas de otros lados no mejoran la performance de los nuestros. Esto es lo que pasa en Francia. Muchos pueden decir, bueno, pero son 80 millones y ahí tenés a 10.000. Es verdad, pero hacen ruido y tienen mucha prensa y hacen mucho daño. Miren ustedes lo que de todas maneras ha conseguido el gobierno francés. Cuatro millones de personas se han anotado para vacunarse. Es decir, pese a toda la contra, toda la locura, toda la idiotez humana, Francia registra cuatro millones de vacunados más desde que instauraron el pase anti-COVID. Quiere decir que hay que también, que caminar por ese lugar. Como les dice Macron a los torpes que se oponen, ¿cuál es tu libertad? Tu libertad de la posibilidad de contagiar a otro de eso, ¿quieres estar libre? Ahí va lo que dice Macron. ¿Qué vaut la libertad si vos me dices que no quiero me hacer vaccinar? Pero si mañana vos contaminais vuestro padre, vuestro madre o yo mismo, Yo soy victima de vuestro libertad, alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous proteger et me proteger. Soyez pour accompagner. Après, je constate aussi qu'il y a des gens qui sont dans la mobilisation, si je puis dire, irrationnelle, parfois cynique, manipulatrice. Je ne suis pas pour la post-vérité, parce que je pense que dans nos sociétés, quand on parle de science, il y a encore des choses qui sont vraies et d'autres fausses. Voilà, donc je continuerai ce travail inlassable de conviction, dans le calme, dans le respect de l'autre, et surtout dans l'unité. Moi, c'est un appel à l'unité que je veux faire. L'unité, c'est un appel à l'unité. Fueron a quemar barbijos, acá en Buenos Aires y en otros lugares de la República Argentina. ¿Cuál es la manera de unirnos con una gente que piensa de esta forma? Es imposible. No hay amalgama que resista esa posibilidad. No hay lo que podamos poner entre ladrillo y ladrillo en esa construcción que a veces se sueña, pero que cada día suena más imposible. Después está toda la contra, todo lo que se hace. Lo que dijo Alberto Fernández en la presentación de los candidatos el otro día con respecto a la carta que envió el gobierno argentino a Rusia, iba a decir, la Unión Soviética. Es algo que demuestra con mucha sencillez el camino tan equivocado, tan absurdo que asumen algunos. Tan solo por llevar la contra, porque no saben cómo hacer para desprestigiar y para herir todos los programas de gobierno que tienen que ver con la necesidad imperiosa de que tengamos criterios para enfrentar el COVID-19 y sobre todo ese COVID-19 que se viene con forma de cepa delta y que tiene aterrorizado al mundo y que también tiene que preocuparnos a nosotros. Es en ese marco que el gobierno argentino le dice, el gobierno de Rusia, señores, muchas gracias por todo. Está todo muy bien con ustedes, pero tienen que hacer las cosas como dijeron, como dice este contrato. A mí me parece, como les decía el viernes, maravilloso, pero consiguieron presentarlo al revés. Lo dice mejor todavía Alberto Fernández. Escriben editoriales porque le mandamos una carta a un proveedor de vacunas porque no cumple con sus compromisos y parece que la culpa es nuestra. Lo único que estamos haciendo es defendiendo los derechos de todos ustedes. Por favor, manden las vacunas que se comprometieron a mandar. Eso es lo que estamos diciendo. Están pidiendo las vacunas que se comprometieron, pero consiguieron no está a esa parte, mostrar que era un gesto de debilidad la fortaleza que el gobierno argentino tuvo para decirle al de Rusia o al Instituto Gamaleya, que es lo mismo finalmente. Ojo, no están cumpliendo y nosotros estamos dispuestos a romper el contrasto. A mí me parece formidable, me siento representado y estoy seguro que usted también. ¿Qué es lo que queremos? No vivir de rodillas frente a los poderes aún de quienes se puedan portar bien en determinado momento, como desde hace tiempo el gobierno de Rusia. Sin embargo, quisieron presentarlo como un gesto de debilidad y la torpe, absurda coalición de la derecha inmediatamente salió a pedir explicaciones. Explíquenme, ¿por qué le mandaron una carta a Rusia diciendo que si no cumplen van a romper el contrato? ¿Usted vio una cosa más ridícula de Patricia Bullrich para abajo? ¿Conoce algo peor para demostrar la idiotez humana? Es muy difícil. Pero, como lo decía, esto se da en todos lados. Por eso es que de vez en cuando o muchas veces en esta columna tratamos de pintar el mundo para mostrar también nuestra aldea. Mira el Washington Post de los Estados Unidos hablando de qué es lo que hacen los republicanos a medida que aumentan los casos de COVID. Los legisladores republicanos, los de Trump, por ejemplo, buscan limitar los poderes del Departamento de Salud Pública. Es insólito. Es decir, cuanto más problemas hay con el COVID, peor es el comportamiento por una cuestión política porque la derecha es la que está particularmente fuera de sí en el mundo entero. Ya superaron lo que podíamos llamar esto es una torpeza, un absurdo, un equívoco permanente. No, ya es muchísimo más grave todavía. Mire lo que Fauci, el hombre fuerte de la lucha en Estados Unidos contra el COVID, dice. Dr. Anthony Fauci says he's frustrated by COVID-19's summer surge, driven by the more contagious Delta variant and a slowdown in vaccination rates. We're going in the wrong direction. If you look at the inflection of the curve of new cases and as you said in the run-in to this interview, that it is among the unvaccinated. Nationally, the seven-day average of new COVID cases has spiked close to 50%. ¿Se da cuenta cuáles son los números? A los que incitan, a los que elevan finalmente la problemática, aquellos que se oponen porque sí, porque la argumentación no existe. Dígame qué le molesta a este barbijo que lo tomo como ejemplo hoy porque me quedó aquí tan a mano, tan al lado. Y me indigna pensar que esto, que uno se lo pone, se lo saca con una facilidad extraordinaria y que le da seguridad a uno y sobre todo seguridad en la relación con los demás. Podía merecer que hubiera una quema de barbijos en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de la República Argentina. Maldita sea, no pueden portarse así y no pueden portarse así con la tolerancia y el entusiasmo y el estímulo que les ofrecen los sectores que tendrían que culturizar en este sentido. Hacernos mejores que son los medios de comunicación, pero están en manos del diablo y entonces proceden de esa forma y transmiten y entusiasman a los que queman barbijos y tantas otras barbaridades que se han cometido en la Argentina. Mire la ciudad de Nueva York lo que va a hacer. Es interesante. Bill de Blasio es un hombre de los más recatables que uno observa de la política de los Estados Unidos. Van a exigir a todos los empleados de la salud que se vacunen o que se hagan pruebas semanales de COVID-19. Basta. No es una cuestión de hablar de libertad con esa capacidad para la tontería que algunos desarrollan. Se van a tener que vacunar. Nadie tiene derecho a ser un peligro para los demás. ¿En nombre de cuál libertad? ¿Qué hablamos cuando decimos libertad en estos casos? Mire lo que pasa en Madrid. Para que usted vea hasta dónde tenemos que cuidarnos de los estúpidos. Madrid dobla los hospitalizados por COVID en una semana. Claro, la situación se va tornando muy, pero muy compleja. A tal punto que la Argentina empieza a ser de los países que está mejor pese a todas las contras, a todas las vallas que hubo que saltar, a los inconvenientes que fue necesario superar, a las voces de medios de comunicación y zócalos y títulos de los diarios que siempre confrontaron y que nunca ayudaron jamás a que la gente entendiera de qué se trata todo esto del COVID. Así y todo, hay cosas que marchan en positivo sin perder de vista, sin dejar de ser memoria activa, como dice Gustavo Silvestre, con los temas que tanto nos han perturbado en este tiempo. Lo dice Axel Kicillof. Bajaron 70% los casos en la provincia con respecto al pico y vacunamos ya más de 9 millones de personas. Son datos muy contundentes del éxito de la vacunación. Fracasó cada uno en los intentos de poner palos en la rueda, de boicotear la campaña de cuidados y después la campaña de vacunación, ya con cosas que eran disparates absolutos y con voceros muy importantes de los que hoy son nuestra oposición. Sus voceros cuando son internacionales pueden hacer el daño que proyectan sobre Cuba, que se convirtió en un tema muy fuerte porque Cuba tiene sus problemas económicos, 60 años de bloqueos. Yo le pido para ser justos que usted imagina cualquier país, imagina la Argentina, no 60 años, 3 meses bloqueada, que no pueda vender ni comprar, que no entren productos y que no salgan productos, que no pueda vender lo suyo, nadie le compra nada y nadie le vende nada. 3 meses, ¿a dónde iríamos a parar? Yo creo que en un mes, pero por lo menos hágase, plantéese que sean 3 meses, 60 años lleva Cuba, 60 años de bloqueo, porque si el socialismo triunfara, si la idea de incluir de que lo que se genera en un Estado se reparta equitativa, igualitariamente, prospera, pues queda denunciada la salvajada del capitalismo en el mundo, donde nos salvamos algunos, unos pocos, para que muchísimos más se mueran de hambre, no puedan vivir y hagan que el mundo sea algo despreciable. Bueno, en esa batalla, 60 años, consiguieron, por supuesto, que cuando llega el COVID, aunque fabrican las vacunas, aunque están entre las mejores vacunas del mundo, etcétera, Cuba tenga sus problemas también. Se sumó al COVID-19 la crisis económica. Entonces, Ina Afinogénuva nos explica qué fue lo que sucedió. La movilización adquirió proporciones nacionales y según algunos reportes se trató de la mayor protesta registrada en la isla en los últimos 27 años. Los medios dominantes insistieron incansablemente desde el primer momento en que eran manifestaciones en contra de la dictadura y a favor de la libertad. Hemos encontrado una suma de factores diversos. El más inmediato es tal vez el fuerte repunte de casos de COVID-19 registrado en los días previos a la protesta. En las fases anteriores de la pandemia, Cuba gestionó el impacto del virus con un éxito razonable. Pero a partir de junio de 2021 la curva empezó a subir y a diferencia de enoleadas anteriores, en esta última no se decretó una cuarentena estricta porque habría sido insostenible para la maltrecha economía de la isla. El resultado se tradujo pronto en récords de contagios y fallecimientos diarios. También es necesario entender que esta agudización de la crisis sanitaria ocurre en un escenario económico ya devastado, en parte por la propia pandemia. El flujo turístico, una de las principales fuentes de ingresos del país, cayó de más de cuatro millones de personas en 2019 a menos de un millón en 2020. El dato refleja el derrumbe catastrófico de una industria acostumbrada a ser la locomotora de la economía nacional. Mientras tanto, en el mercado global el precio de los alimentos experimentó una subida del 40%. Y esto supone otra pesadilla para un país que importa nada menos que el 70% de sus comestibles. Este conjunto de circunstancias no ha tardado en generar largas colas de personas obligadas a esperar para adquirir los escasos alimentos disponibles. A la suma de crisis sanitaria, crisis económica y crisis alimentaria hay que restarle los turistas que no llegan y las divisas que no entran y multiplicarlo todo por el efecto de un embargo que ahoga al país desde hace décadas. Si me preguntaran en este momento a quién tengo ganas de darle un abrazo con mucha emoción al presidente de México porque ha dicho el mejor discurso desde la profundidad del sentimiento latinoamericano de años a esta parte. Hay cuadros excelentes en América Latina pero no he escuchado tantas verdades juntas como las que ha dicho el presidente de México sobre esa Cuba que cuando Ina mencionaba el tema del turismo lo que Cuba ha conseguido es provocarle curiosidad al mundo. Van a ver cómo es que Cuba se puede mantener de pie 60 años bloqueada. Esto llevaba 4 millones de personas por año a la isla y de eso fundamentalmente tuvo que vivir Cuba. Imagínense el desastre que ha provocado el COVID-19 con respecto al turismo. Las pérdidas económicas que se han registrado y ahora veamos qué clase de sinvergüenzas son aquellos que siendo presidentes o expresidentes de nuestra América Latina son capaces de atacar a Cuba tan solo porque viven de rodillas ante ese gobierno norteamericano que tiene el tupé de hablar mal de Cuba cuando tiene por supuesto 20 veces la cantidad de pobres que Cuba puede ofrecer desde su decencia y desde su dignidad. Escuchemos al presidente de México López Obrador y alegremosnos como latinoamericanos que haya líderes que pueden expresarse de esta manera. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo existe un caso especial el de Cuba. Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana pero al haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña. Creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Es ya inaceptable la política de los últimos dos siglos caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia digamos adiós a las imposiciones las injerencias las sanciones las exclusiones y los bloqueos. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea. No debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo. No la callo de nadie. como me gustaría que esté partiendo en este momento o en las próximas horas un mensaje del gobierno argentino diciéndole a López Obrador que es una maravillosa idea terminar con la organización de Estados Americanos un organismo totalmente funcional a los intereses de Estados Unidos como acabamos de verlo recientemente en casos flagrantes como el de Bolivia. La organización de Estados Americanos no sirve para nada nunca fue útil para nada bueno para nada positivo tan solo para que Estados Unidos nos manejara como monigotes cuanto más monigotes podía instalar en los gobiernos de nuestra América Latina que es un hombre que se expresa así merecería que muy rápidamente aparezcan las voces acompañando que sí que es una buena idea tener un organismo central que funcione como la Unión Europea puede mejorar la producción de la Unión Europea pero seguramente cualquier organismo que se haga sin la manera de gobernarnos de los Estados Unidos va a ser muy útil no es cuestión de separarse de los Estados Unidos que se integren pero como uno más no como los mandamases de siempre que son capaces de provocar tanto pero tanto daño al cabo de dos siglos si alguien puede acceder aunque sea por internet al libro de Jorge Magfú de escritor uruguayo que vive en los Estados Unidos la frontera salvaje no dejen de leerlo porque esto que dice López Obrador es exactamente transmitido por ese formidable libro que habla de todo el atropello sufrido por América Latina particularmente México y los países de Centroamérica en función de los intereses de los Estados Unidos y hablando de los Estados Unidos miren ustedes este tweet que marca donde está parado Estados Unidos como para permitirse decir lo que dicen de Cuba miren ustedes Joe Biden preocupado por Cuba esto es Skid Row un barrio de Los Ángeles Los Ángeles es California California es el sexto estado del mundo es decir hay cinco países más fuertes que California esta es la realidad pero no algo que sucedió una noche esto si usted se pone a caminar por Los Ángeles lo va a encontrar en muchísimos lugares y hablan de Cuba ahí no hay ni siquiera la dignidad de quienes pueden pensarse capaces de establecer sus propias líneas de relación política esto es California mire hay una carta que le mandan a Biden personas muy queribles como Oliver Stone Jane Fonda Lula Chomsky en la que le dicen deja a Cuba vivir déjenla vivir a Cuba no vivan pendientes de demostrar Cuba como que cuando los países si le hemos mostrado a ustedes Los Ángeles recién imagínese cuantas taras sociales tenemos en América Latina que país de América Latina podría mirar por encima del hombro a Cuba que además se permite lo que dijo López Obrador el gesto de dignidad permanente pese a estar 62 años bloqueados la seguimos en un ratito Antonio Agustín hasta luego muy bien Víctor un rato volvemos a estar con vos mientras tanto hacemos una pausa ya venimos